Muy buenas a todos amantes de los cartones digitales y gente de Malvivir en general. Estamos de nuevo en un vídeo que me hace bastante ilusión hacer porque tenía muchísimas ganas de hacerlo. Y es que llevo esperando a que sacaran una actualización para poder grabar este vídeo, pero por fin ya ha salido y por fin ya lo puedo traer. Estamos hablando de Master of Wills. Estamos hablando de un juego que se encuentra ahora mismo en beta, pero que existe, que ya lleva tiempo y que existe en formato físico. Está en Estados Unidos y no sé qué otros países, y están abriendo mercado y espero encarecidamente poder conseguir una copia pronto para poder enseñaros cómo es el físico. La verdad es que este juego tiene muchas ganas de traerlo porque es un juego totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados porque no es primero que no es un juego de cartas coleccionable al uso, sino es un expandable card game o como se quiera llamar, y a la misma vez porque las mecánicas son distintas. Es decir, no son las típicas mecánicas de juego de cartas a las que estamos acostumbrados. Un expandable card game es un juego donde realmente tú no vas comprando sobres donde el contenido es aleatorio y demás. Si no es, ahora mismo se me ocurren juegos como el de Juego de Tronos. Muchos de los juegos que tiene Fantasy Flight Games son de este tipo. Es decir, son juegos donde tú te compras el set y ya te viene el set completo y cuando te viene una expansión, tú te compras la expansión y ya tienes la expansión completa. En este caso, cuando tú te compras la caja física, te vienen dos facciones y te viene todo lo demás para poder jugar. Cada facción te viene con 50 y pico cartas, si no recuerdo mal. Y luego, aparte, puedes comprar sobres, expansiones de esas facciones y mazos que son facciones aparte, que no vienen en la caja original, que amplían un poco las posibilidades del juego. Ahora, son facciones, como digo, son tanto mazos como sobres que no son aleatorios. El contenido ya se sabe y, sencillamente, para tener la facción completa de los Seducel, por ejemplo, tienes que comprarte el mazo y te compras el sobre de la expansión X y ya está. Ya tienes todas las cartas Seducel, no tienes que estar coleccionando nada. Entonces, es un juego bastante accesible. A nivel digital, obviamente han tenido que hacer algo, porque ese formato en digital, pues imagino que no puede funcionar muy bien. Entonces, le han metido como unas pequeñas características tipo CCG, pero sin ser tampoco extremadamente descarado ni intrusivo. Aparte, independientemente de todo eso, hay que tener en cuenta que en este juego, aunque las cartas de facción, que es como se llaman, son muy importantes, que es con las que tú te haces el deck, realmente tampoco es que sean, digamos, como lo que realmente marque la diferencia, ya que importa mucho cómo juguemos con el tablero. Y esto lo entenderemos ahora cuando veamos un poco cómo son las mecánicas de este juego, que, como digo, son un poco distintas. Vamos a empezar una partida contra la IA, para que veáis un poquito cómo es. Como digo, vamos a jugar... Voy a explicar un poquito, voy a ver si consigo explicarlo bien, porque son unas mecánicas, entre comillas, un poco... Vamos a llamarlas complejas. Bueno, esto sería nuestra mano. La ambientación es una ambientación muy cyberpunk, está bastante chulo, y vamos a quedarnos la mano como está. No vamos a hacer ningún tipo de mulligan. Ahora mismo, se están cogiendo dos cartas para ver quién es el que empieza decidiendo cuál de los dos empieza. En este momento, le ha tocado a la máquina, y la máquina es la que decide quién de los dos va a empezar. Y se están poniendo las cartas comunitarias en el centro. Ahora hablaremos de ese tema. Vamos a dejar que... Vale, no, la IA nos ha dejado empezar nosotros. Vale, pues perfecto. Bien, como podéis ver, cada uno de nosotros hemos cogido tres cartas de facción, que son nuestro deck de 20 cartas. Básicamente, nosotros tenemos un deck con 20 cartas de la facción que hemos elegido jugar. Como podéis ver aquí en el otro lado, pues la IA también está con sus tres cartas en mano. Por otro lado, tenemos un tablero, y tenemos aquí otro mazo, que esto es lo que se llama el mazo de la comunidad. Este es un mazo comunitario que compartimos los dos jugadores, y que... Bueno, o cuatro, porque en el físico hay modalidad para cuatro jugadores, en digital todavía no. Y este mazo de comunidad ya te viene con la caja de juego básico. Es decir, es algo que jugamos los dos. Al principio de la partida, del mazo de comunidad se roban seis cartas y se ponen en el centro del mapa. En el lado izquierdo tenemos nuestra zona, y en el lado derecho tenemos la zona del oponente. Para poneros en contexto, estamos hablando, como digo, en un mundo futurista distópico, cyberpunk, donde nuestra idea, la idea es conseguir la mayor influencia posible de los distintos grupos, corporaciones, organizaciones, sectas, como queramos llamarlo, que existen en este mundo. Entonces, cada carta es, digamos, una representación de, según el color que veis, cada uno de una facción. En este caso, como ahora mismo no me deja hasta que no mueva una, no me va a dejar ampliar, creo, porque esto de hecho creo que es un bug, no me deja ampliar hasta que no coja una. Ahora os explicaré un poco la anatomía de una carta. Pero básicamente, el valor que tiene arriba a la izquierda es la cantidad de puntos que nos va a dar si esa carta la tenemos en nuestro bando. Ahora, cada vez que nosotros movemos una carta, veis que tiene unos símbolos arriba que significan cómo el, digamos, el influenciar esa carta afecta en la influencia del resto de facciones. De tal manera que, por ejemplo, si nosotros esta carta la movemos, vamos a conseguir siete puntos, pero no va a hacer ningún tipo de, no va a hacer ningún tipo de modificación en la influencia. Mientras que, si movemos esta carta de aquí, tendríamos, bueno, vamos a poner esta, si ponemos esta de aquí, obtendríamos cuatro puntos, pero además, influenciaremos positivamente a las grises en una posición, a las verdes en menos dos posiciones, y a las azules en más una posición. El más y el menos siempre se ve desde el punto de vista del jugador que está jugando, y las columnas se cuentan como una posición. ¿Qué quiere decir eso? Que si esta carta de aquí, yo la, 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 la escojo, esta carta, que ahora os enseñaré cuando pueda ampliarla, ya me dice de que ella va directamente a los leales, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que yo la muevo a los leales, tengo que cumplir la condición de la influencia del resto de cartas. Significa que, de las cartas moradas, si hubiera alguna en el tablero, tengo que mover una, una posición. Las cartas naranjas, si hubiera alguna en el tablero, tengo que mover dos, o tengo que mover dos, una posición. Y las cartas marrones, si hubiera alguna en el tablero, tengo que mover dos posiciones, perdón, o sea, una, dos posiciones, o dos, una posición. Siempre se tienen que cumplir las condiciones. Eso quiere decir que si yo muevo este seis a mis leales, yo gano seis puntos temporalmente, de, gano seis puntos, moradas, como no hay, no tendría que mover ninguna, no estoy obligado. Naranjas, como si hay, podría moverla dos posiciones, porque solo hay una, por lo tanto, además, se me vendría los uno y dos, se me vendría los leales, pero a la misma vez, las marrones se verían influenciadas de manera negativa hacia mí, por lo tanto, te estaría obligado a coger esta carta, y moverla dos casillas. Lo cual, en este caso, perdón, no sería un movimiento del todo malo, porque, eh, esta carta, como veis, tiene una puntuación negativa, pero porque tiene mucha influencia positiva. Entonces, eh, yo realmente le estaría moviendo esta carta, se la estaría moviendo a él, él no se beneficiaría de, eh, esta influencia, porque no está él escogiendo esa carta, y además le estaría dando una puntuación negativa, ¿vale? Más o menos, espero que eso haya quedado un poquito claro. Luego, por otro lado, las cartas pueden incluir, eh, dos iconos. Uno es este icono, como con una cabeza, con un escudo, y otro icono, que ahora mismo no tenemos ninguno en mesa, que es como una especie de cabezas y demás, que, eh, son la, el símbolo de facción, y el símbolo de robo. Si, eh, esta carta, tuviera un símbolo de robo, significa que en el momento en que toda carta de símbolo de robo salga a partir del centro de la mesa, después se va a robar cartas de la comunidad y se van a volver a poner en el centro. Si tienen un símbolo de facción, solamente si yo escojo esta carta, es decir, si yo como elección de carta, elijo una carta que tenga un símbolo de facción, significa de que después de resolver las influencias, pasaríamos a la fase de influencia, a la fase de facción, donde robaríamos una carta de nuestro deck, y podríamos jugar una de nuestras cartas de facción. Las cartas de facción, como podéis ver, son cartas que tienen distintas acciones, en este caso, estas dos prácticamente son las mismas, y, eh, algunas son muy buenas, otras son, y cada una, digamos, hace una, una cosa distinta. Este caso, por ejemplo, nos permitiría ponerla en una, en una columna, de los recluits, de los loyalties, etcétera, y lo que haría sería, añadir cinco puntos, a todas las cartas que sean, de la unión, y, o, perdón, más cinco, o menos cinco, a todas las cartas que sean de unión, y a las cartas que sean de la corporación, en una fila, y a la misma vez nos permite, poder eliminar una carta especial, que ya esté colocada, básicamente, pero no nos vamos a entrar en esos detalles. Lo que vamos a hacer va a ser, sencillamente, vamos a mover, como digo, esta carta, y ahora tengo que resolver, como digo, obligatoriamente, los movimientos de su influencia, en este caso, como veis, puedo mover, tengo que mover naranjas, dos posiciones, si tuviera otra naranja, podría mover otra naranja, pero como no tengo, tengo obligatoriamente que mover esta, ahora tengo que resolver, los tres negativos, los dos negativos, perdón, de las marrones, que obligatoriamente, me lleva a llevárselo a su lado, y las moradas, como no hay, no tengo que resolverlas, como no he jugado carta de facción, el turno termina, se pone una carta de fin de turno, que es básicamente, añadir una carta más, de la comunidad al centro, y le toca al oponente, él, ha cogido la verde, que tiene un icono de facción, y de hecho, ha robado una carta, y le permite jugar una carta de facción, que ahora mismo, pues se está resolviendo, bien, como veis, cuando, cuando termina el turno, hemos dicho, que se, añade una carta de fin de turno, pero a la misma vez, de añadir una carta de fin de turno, si hay menos de tres cartas, se sigue robando, hasta que haya un mínimo, de tres cartas, en la zona neutral, entonces, de momento, ahora mismo, nos toca a nosotros, ahora nos toca elegir carta, ahora mismo, el oponente va con 16 puntos, nosotros con 7, y la finalidad, obviamente, es al finalizar el turno 8, el que más puntos tenga, será el que gane la partida, nosotros ahora mismo, podríamos coger esta roja, que además, bueno, ya podemos abrirla, todas las cartas, a ver si me deja abrir otra, del centro no me deja, porque picar esto, tengo que reportarlo, vale, todas las cartas, como veis, tienen los puntos que habíamos visto, las influencias, y los iconos que puedan tener, esta en particular, tiene el otro simbolito, que os decía, como veis, de que es el símbolo de robo, significa que el simple hecho, de picar, de que esta carta, salga desde la zona del centro, hace de que, automáticamente, cuando se resuelvan las influencias, una nueva carta de comunidad, se pondrá aquí, si en todo ese movimiento, de influencias, hemos sacado más cartas, de la zona neutral, que tuvieran el símbolo, de robo, entonces, se irían poniendo más cartas, en la zona neutral, ahora mismo, esta carta, por ejemplo, da muchos puntos, y además, bueno, vamos a, antes de decir eso, como veis, las cartas además, nos dicen aquí, a qué posición van, cuando la picamos, desde la zona del centro, en este caso, esta carta verde, iba a los recruits, y en este caso, la carta negra, directamente, va a los aliados, por eso me parece aquí, marcado, los aliados, es una zona especial, como veis aquí, por el candado, del cual, las cartas, no pueden salir de ahí, ni se pueden destruir, directamente, carta en mesa, está presa, es decir, la carta que acabe, en los aliados, de ahí no se puede tocar, y son puntos asegurados, no se puede manipular, ni se puede hacer nada, de la zona de aliados, entonces, ahora mismo, nosotros, por ejemplo, aquí nos aseguramos 12 puntos, lo que pasa, es que, como veis, afecta negativamente, a dos cartas, de influencia, negra y azul, la ventaja, es que ahora mismo, en mesa, no hay, ni cartas negras, ni cartas azules, por lo tanto, nosotros podríamos coger esta, y automáticamente, asegurarnos 12 puntos, para el final de la partida, un detalle también, importante a tener en cuenta, es que cuando, nosotros tenemos que resolver, las influencias, que tenemos que hacer, sobre el resto de cartas, nosotros elegimos, en todo momento, mientras, la carta, da igual, en que, esté, en que columna esté, salvo, salvo que estén los aliados, que no podemos tocarlas, ¿qué quiere decir eso? que, cuando, yo tengo que, por ejemplo, mover esta carta, de aquí, de acuerdo, que influencia, positivamente a una carta roja, yo podría tener dos opciones, o mover, esta carta, de la zona neutral, aquí, una posición, pero también, podría coger, esta carta de aquí, y moverla a los aliados, y moverla a una posición, de la misma manera, como también influencia, es que no hay ninguna, da la casualidad, pero bueno, igual que, esta carta de aquí, influencia de manera negativa, por ejemplo, las verdes, lo que podríamos hacer, es que, o sea, si tenemos, influencia de manera negativa, la verde, una posición, si tuviéramos una verde, en los leales, podríamos mover los leales, a los recruits, por ejemplo, o podemos moverle, esta verde que tiene la aquí, de los recruits, a los leales, y no tenemos por qué, mover las cartas del centro, no sé si me explico, es decir, podemos mover, las influencias, dentro de las cinco columnas, que tenemos en el centro, nosotros ahora mismo, nos vamos a coger la carta negra, nos vamos a asegurar, cinco, nos vamos a asegurar, doce puntos, se añade una carta más, al centro, y sencillamente, pues, a ver un segundo, vale, como era de facción, vale, hemos robado una, no me había dado cuenta, hemos robado la carta de facción, y podemos jugar una carta de facción, nosotros ahora, sencillamente, para que veáis cómo funcionan las cartas de facción, sencillamente, lo que vamos a hacer, va a ser jugar esta carta, ya que, vamos a decirle, que elimine cinco puntos, de las cartas de religión, que son las marrones, y las cartas de entertainer, que ahora mismo no sé cómo traducirlo, que serían las naranjas, o, de manera positiva hacia nosotros, o de manera negativa hacia el enemigo, de esta manera ahora mismo, le estaremos quitando diez puntos, porque tiene, dos cartas, una marrón y una naranja, y esta carta, ahí se queda, a no ser que él juegue algo, que la elimine, entonces, como veis, estamos restando cinco puntos, de esta columna, a cualquier carta, que sea marrón, o que sea naranja, él ahora mismo, ha jugado una carta, una carta de facción, que ha eliminado la mía, y nos vuelve a tocar, ahora mismo, tendríamos, por ejemplo, tendríamos esta, que va a los leales, pero influencia de manera negativa, no nos interesa demasiado, esta influencia de manera positiva, y esta la vamos a usar, para mostraros el ejemplo, que yo les decía antes, vamos a mover esta, que como reza la carta, que no la puedo ver, ah, pero aquí hay otra igual, va a los leales, son de la corporación, y ahora mismo, yo tengo que resolver, un más uno gris, y un más uno rojo, entonces, esto es lo que yo os decía, este más uno, yo puedo cogerlo del centro, y además, como esta carta sale del centro, será sustituida por la carta de robo, o bien, puedo cogerle, una que él ya tenga, y digamos, moverla positivamente, moverle la influencia de cartas, que él tenga de manera positiva, hacia mí, en este caso, sería la zona neutral, y no pasaría nada, esta, por cierto, aunque tenga el icono de facción, como no es una carta, que yo he picado del centro, no va a activar la facción, de hecho, lo que vamos a hacer, va a ser quitarle esta carta, de acuerdo, se la vamos a quitar, y ahora nos queda una positiva roja, que nos permite, nos permite, o mover esta roja, a los aliados, y asegurarla, o también nos permite mover esta de aquí, y conseguir otros siete puntos, que por ejemplo, es lo que vamos a hacer, entonces, vamos a mover esta aquí, sencillamente, se roba la carta de fin de turno, y le toca a la guía, se ha vuelto, ha vuelto a mover, la gris, que le da muchos puntos, y además, por las cartas que había en mesa, la influencia, pues obviamente, le beneficiaba, pues totalmente, ha jugado además, facción, que básicamente, permite matar a un, a un recruit, que como tengo a uno, pues se lo ha calzado, y, además, al parecer lo captura, no me he fijado que carta era, vamos a verlo, vamos a venirnos, a las cartas de facción, que ha jugado, y ha sido esta, mata a un recruit, y además, roba, una carta after life, al azar, y la pone en tus recruits, o sea, vale, es decir, ha matado a la mía, y encima ha robado una, de los after life, que es esta, que, no tengo claro, lo que es el after life, para que no podía engañar, pensaba que era la facción, pero estoy viendo que no, porque es un gobierno, y la ha colocado aquí, bien, nos vuelve a tocar, ahora ya, como veis, como digo, esta carta son muchos puntos, pero como veis, influencia de manera negativa, a varias cartas, que tenemos aquí, mientras estas son pocos puntos, pero influencia mucho, de manera positiva, aquí es donde está, un poco el balanceo, por otro lado, aquí podemos, o beneficiar el robo, y no tenemos ahora mismo, y esta carta, aunque beneficia de manera negativa, pero nos permite jugar, carta de facción, como hemos dicho, aquí podemos hacer modificaciones, a los, tanto en puntos, en positivo o negativo, aquí por otro lado, también tenemos, que nos permite intercambiar, uno de nuestros recruits, con un leal, del oponente, y además, el oponente, roba una carta de comunidad aleatoria, y la pone en sus recruits, y luego por otro lado, tendríamos a Kitana, que lo que hace, es el escoger, tres cartas de la zona neutral, y moverla a los leales, y si las cartas que movemos, su valor combinado, es mayor, o igual, a 20 puntos, entonces movemos, la carta neutral, que quede más alta, a los leales del oponente, es decir, yo puedo coger tres cartas, moverme las directamente, y si la suma de los puntos, supera 20, la que quedara más alta de valor, se podría ir directamente, se iría directamente, a los leales del oponente, en este caso, podemos mover tres, si nos suman, podemos mover estas tres, de hecho, si vamos a ver, si esto funciona, vamos a mover esta, de acuerdo, ahora tenemos que mover, dos posiciones, pero, lo que vamos a hacer, va a ser, aunque le aseguremos, los ocho puntos, pero no le vamos a beneficiar, ahora tenemos que también, influenciar de manera negativa, en tres columnas, por lo tanto, esta la vamos a mover aquí dos, y la nuestra la vamos a mover uno, hemos robado nuestra carta, de facción, que además es una, es una, no me acuerdo el nombre, legendaria, épica, no me acuerdo como era, legendaria, que además nos permite mover, la carta de mayor valor, de nuestros leales, a la área neutral, y mover dos recruits, del oponente, a nuestros aliados, es decir, nos permite coger, dos de los que tiene él, que automáticamente, pasen a ser aliados nuestros, y la carta más alta, en nuestros leales, que sería este uno de aquí, básicamente, volvería a la zona neutral, lo cual no está, nada mal, y de hecho, vamos a, vamos a, no sé si jugarla, en vez de, porque si podemos mover, dos recruits oponentes, nos podríamos mover, este 13 y este 6, por ejemplo, vamos a jugarla, ¿verdad? Jugamos el Phantom Moon, entonces, ahora como digo, podemos escoger, una que se va para la zona neutral, y dos que se vienen a nuestros leales, que van a ser esta, y van a ser, pues, por ejemplo, esta, fin de turno, carta de comunidad, y le toca al oponente, ha cogido esta azul, se pone a resolver la influencia, nos ha quitado, por el más uno de las azules, nos ha quitado el 12, y nos juega a facción, que es robar cuatro cartas comunitarias, y no me ha dado tiempo a leerla, vale, entiendo que es la carta, la que roba, y si salen de una facción en particular, se va directamente a sus, a sus leales, vamos a verlo, dice que roba cuatro cartas comunitarias, y cualquiera tiene un, ah, vale, las cartas que tengan icono de facción, irán a sus leales, y si no, van a las neutrales, vale, bueno, pues estamos 38-41, y empezamos el turno 5, y nos toca, ahora, una de las cosas que podríamos hacer, es hacer la jugada, que íbamos a hacer inicialmente, hemos dicho, que esta carta, lo que hacía era, que podíamos escoger, tres cartas neutrales, y podíamos moverlas, a nuestros leales, y si esas cartas, el valor de esas cartas, combinado, era superior, o igual a 20, entonces, la carta neutral, que tenga más alto, iría a los leales de él, en nuestro caso, podemos mover, por ejemplo, este 12, podemos mover, 12, 6, 18, esto haría 20, 12, 6, 18, pero mira, podemos mover estas tres, que harían 19, por ejemplo, y, pero para ello necesitamos, poder jugar carta de facción, por lo tanto, debemos mover, por ejemplo, esta o esta, cualquiera de estas dos, entonces, podemos mover, esta, aquí, tenemos, nos podemos influenciar, esta, como positiva, tenemos que influenciar, una azul, que sería esta, por ejemplo, robamos la carta, por la comunidad, y jugamos facción, y con la carta de facción, que íbamos a jugar, que nos ha salido, podemos matar, a un recruit oponente, y escogemos, la carta más baja, y ponerla en los recruits, no, vamos a jugar la que quería jugar, que era esta, y lo que vamos a hacer, va a ser, escoger las tres neutrales, que tenía inicialmente pensadas, que van a ser, este 12, que van a ser, este 6, y que van a ser, este 1, lo cual hace 19, y así se queda, se ha robado una carta, porque ha salido, de la zona neutral, una carta, con icono de robo, y la del fin de turno, bien, de momento, le vamos sacando, bastantes puntos, bueno, vamos a ver lo que nos juega, escoge un recruit oponente, o de una fila, random selecciona una carta, bueno, no me ha dado tiempo a leerlo, bueno, de momento, aparentemente, no, vamos a ver un momento, lo que hacía, y es que escoge, coge la fila de recruits, o de loyalists, y aleatoriamente, selecciona una carta, de esa fila, y la pones en la misma fila, de tu lado, vale, pues no le ha salido, muy bien la jugada, que digamos, bien, nos tocaría, y obviamente, pues podemos, tenemos una carta, para jugar facción, tenemos una carta, para jugar facción, y, nos podemos además, cargar un recruit, o podemos sumar, y quitar puntos, lo que va a ser que es, si, vamos a jugar facción, jugamos facción, y le colocamos el, y le colocamos el, me parece que esto se llamaba strike, si no me equivoco, vamos a coger facción, tenemos que influenciar negativamente, una verde, pero positivamente, una marrón, y ahora, vamos a jugar, como digo, facción, vamos a jugar facción, que es, robar tres cartas comunitarias, y, matamos, una carta, por cada carta comunitaria, robada, en cualquier parte del tablero, incluyendo, en nuestro propio, y colocar las cartas, en la zona neutral, es decir, vamos robando cartas, y vamos matando cartas, básicamente, si no lo entiendo mal, pues no suena del todo mal, me voy a meter el bonus, y me puedo cargar sus, me puedo cargar, sus cartas más altas, pues vamos a jugarla, vale, robamos una, robamos dos, y, vale, aquí es que creo que no lo he leído bien, para quitarle al menos tres, me quito yo el más uno, vale, es que no lo he leído, creo que no lo he leído del todo bien, una verde, tenemos que matar una verde, vale, vale, es que lo he leído mal, es decir, efectivamente, vamos a mirarlo aquí, es que yo creo que está mal, porque dice, roba tres cartas de comunidad, y mata a una carta, por cada, community, o sea, por cada, sí, entiendo que, roba tres cartas de comunidad, y mata una carta, y mata una carta, por cada, carta de la comunidad robada, entiendo que a lo que se refiere, es que a lo mejor tenga, el icono de robo, quizás, no sé, o al menos como yo lo entiendo, bueno, nos ha metido un menos cinco aquí, pero nosotros podemos jugar, el paradigm shift, hemos dicho que tiene como tres funciones, el más cinco, o también nos permite eliminar una carta especial, entonces, en un momento podríamos, lo que tenemos que jugar carta de facción, entonces, lo que podemos hacer es, vamos a cogernos esta de aquí, que nos va a permitir jugar facción, porque, menos tres negativo, menos tres negativo, pero de un, es que está pensando en coger esta, que serían nueve y cuatro, lo que pasa es que, le tengo que mandar esta verde para él, pero bueno, vamos a hacerlo, vamos a coger esta, le mandamos la verde, las tres posiciones, a sus aliados, y cogemos esta negra, y vamos a jugar, como nuestra, como con nuestra carta de facción, vamos a jugar, para que lo veáis, esta, que nos va a permitir, destruirle su, su carta, hemos, ya nos ha eliminado, el malus que teníamos aquí, y de momento estamos, él está terminando, está jugando el turno siete, y llevamos veinte puntos de diferencia, vamos a ver como, como, como se va dando, el final de la partida, bien, pues, estamos, sesenta y ocho, sesenta y ocho, ahora mismo, y, tenemos, una doce aquí, lo que pasa es que, le influencia, bien a él, las rojas y las moradas, es decir, rojas, le puedo mover de aquí, y moradas, lo que pasa es que, moradas, tendría que, o quitarme la yo, o moverle, o moverle esta, y luego tenemos también, esta que nos, que es lo que vamos a hacer, yo creo, yo creo que es lo que vamos a hacer, vamos a mover, mira lo que vamos a hacer, claro, lo que pasa es que si juego esta, no juego carta de facción, es la pega, pero bueno, vamos a intentarlo, a ver si nos sale bien, luego tenemos aquí esta, que nos da menos tres, pero luego nos influencia, gris, roja y verde, no vamos a hacer esta jugada, no voy a jugar facción, pero vamos a hacer esta jugada, a ver como nos sale, vamos a mover esta aquí, influenciamos positivamente, dos, una y una, y ahora, tenemos que influenciar tres, esta dos, y esta una, y volvemos a sacarle 20 puntos de ventaja, y vamos a ver ahora, lo que sucede, se influencia tres, con más uno, pasa que claro, es que esto hay que tener mucho cuidado, porque, hay que tener mucha vista, porque fijaros, que una carta que te da pocos puntos, básicamente lo que ha hecho ha sido, sumarse no se cuantos puntos, moviendo, moviendo dos cartas, y a mi quitándomelos, moviendo otra del centro, bueno, hemos ganado, por un punto además, hemos ganado por un punto, y aquí nos ha dado un error, esto de hecho, ahora lo, lo voy a pegar, bueno, ahora veré como, como lo pongo, vale, y, vamos a darle a continuar, y efectivamente, pues como podéis ver, así es la mecánica, es decir, es un juego, que, es muy fácil de entender, pero, la verdad es que es muy complejo, porque, en todo momento, toda la acción que puedas hacer, puede tener una repercusión, muy importante en los puntos, y es un juego, la verdad es que está muy interesante, os lo recomiendo encarecidamente, para que lo tengáis en cuenta, porque como digo, la verdad es que es un, la verdad es que está muy currado, y sobre todo, estoy deseando conseguir, una versión física, para que la podamos ver, así que, yo creo que aquí podemos dejar este vídeo, espero que lo hayáis disfrutado, voy a reportarle el error, a la gente del Discord, y ya os digo, que si, si queréis jugar, o os gusta Master of Wills, hacedmelo saber, recordaros, que es un juego, que se encuentra en versión beta, y, están obviamente, en mejoras continuas, además, ahora, lo que acaban de añadir, es, esto de aquí, las, las misiones, que no estaban, la han metido en la última actualización, que lo que nos permiten, es, pues conseguir recompensas, por el sencillo hecho, de, básicamente, pues jugar, y cumplir una serie, de misiones diarias, por cierto, se me ha olvidado comentar, que obviamente, el juego, solamente puedes tener, una copia de cada carta, lo que pasa, es que en vez de comprar, packs fijos, lo que compras, son, con el ADN, en cuanto encuentre, el botón de tienda, con el ADN, lo que puedes comprar, son, los packs, y los packs, como digo, si te salen, cartas repetidas, entonces, te lo, te compensan, también en ADN, con una pequeña proporción de ADN, como si estuviéramos rompiendo, la carta, ¿no? Entonces, esta es una parte, que es más similar a un CCG, ¿de acuerdo? Porque tienes que abrirlo en sobres, y los sobres, si son aleatorios, y en el físico, no funciona así, pero aquí, obviamente, para el tema de la monetización, pues imagino, pues lo habrán tenido que hacer, de esta manera, porque han añadido una parte, que es esta de aquí, donde puedes, obviamente, sencillamente, por jugar, cumplir misiones, puedes abrir packs, de manera gratuita, entonces, lo que es la versión digital, le han cambiado un pelín, el modelo negocio, pero como decía, no es extremadamente intrusivo, porque, primero, las cartas, no son excesivamente importantes, en el sentido de, de que vayan a marcar en sí, la diferencia, y el pay to win, y esas cosas, ya que lo que más, lo que más influye, por decirlo de alguna forma, es sobre todo, el uso de, el saber mover, las cartas dentro del trablero, y que cartas de facción, y cuando jugarlas, y eso es lo más, de lo más importante, más como veis, en el crafteo, pues en este caso, pues podemos craftearlo, con 400 de ADN, en este caso, que esta, si no me equivoco, es una legendaria, pero si nos vamos, por ejemplo, a esta de aquí, pues ya nos cuesta, 50 de ADN, y además, como he dicho, solamente necesitas una, una vez que ya tienes una, ya la tienes, entonces, no es tan, tan, tan intrusivo, así que yo recomiendo, escarecidamente el juego, espero que hayáis disfrutado el vídeo, recordad darle a suscribiros, al me gusta, compartirlo, y todas esas cosas, para, pues si os interesa, traer más, Master of Wheels, al canal, espero que lo hayáis disfrutado, y nos vemos en el próximo vídeo.